Lo primero es que usted le cuente a nuestros televidentes la problemática, ¿no? Y lo segundo, preguntarle si tiene expectativa de que algo se resuelva entre hoy y mañana. Bueno, la problemática ha surgido acá en Mendoza por el hecho de que los médicos se han agrupado en asociaciones que tienen que ver con su especialidad y han exigido que se les pague como consulta médica un valor de 6.000 pesos. Ese valor debería ser absorbido por la prepaga, la obra social, la mutual, o en todo caso el médico va a cobrar los 6.000 pesos al paciente. Es decir que... ¿La diferencia sería, perdóneme, porque la obra social ya cubre algo? Si el valor total es 6.000, ¿qué pagaría la diferencia al paciente? ¿De 3.000, 3.500 pesos en algunos casos? Sí, el valor de la consulta médica depende de la obra social, de la prepaga. ¿De la especialidad? O de la mutualidad. De la especialidad no tanto. Es decir, en general los psiquiatras, los oftalmólogos tienen un valor más alto, pero en este caso todas las asociaciones de disciplinas médicas que se han referido al tema exigen 6.000 pesos como suma fija que puede ser absorbido. Vuelvo a repetir, por la prepaga, que normalmente paga 2.000, 3.000, 4.000 pesos, eso es variable y obviamente el resto lo debería pagar el paciente en concepto de plus. No sería un coseguro o un copago porque el convenio que tiene el médico con la obra social o la prepaga ya fija qué coseguro paga el paciente. Por ejemplo, en OSEP, ya OSEP fija cuánto paga el afiliado y cuánto paga OSEP. Que ese es otro sistema, el sistema por cápita. Es, claro, es copago, es decir, es un coseguro. Bien. Eso, obviamente, muchos pacientes tienen ese plan en distintas obras sociales. Es lo que se llama habitualmente 70-30, es decir, que el 70 lo paga la prepaga y el 30 lo paga el paciente.